Oh, Caite, del cielo una marina de queso blanco y al sur una montaña de beto y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, reinar un alto cero de trigo y mafuey. Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tú que eres. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas, linda mi cosecha y tizale, sembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Baja en el conjunto, no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo, Baja en Villa Vázquez, oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cero de trigo y mafuey. Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tú que eres. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas, linda mi cosecha y tizale, sembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Baja en el conjunto, no se sufra tanto, ojalá que llueva café. Baja en Villa Vázquez, oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva, ojalá que llueva